Ahí está la pejrita Ahí está la pejrita Vitaly la pejrita, Vitaly Trae la pejrita, trae la pejrita, trae la pejrita Trae la pejrita Trae la perita, trae la perita, trae la perita Trae la perita, trae la perita Trae la perita, trae la perita Trae la perita, trae la perita